Bueno, qué sorpresa tengo preparada. Estoy en Lestartit, que es un pueblo que está en la Costa Brava, porque este fin de semana se celebra un workshop de fotografía subacuática, impartido por dos grandes, por Gado Muntaner, que es oceanógrafa y protectora de tiburones, y también está Rafa Fernández, que tiene premios importantes como campeón de España y del mundo de fotografía subacuática. Nos alojamos aquí, aquí detrás, en el Hotel Flamingo. La verdad es que el hotel está genial para lo que es este evento y tal. Estoy súper nervioso, porque yo tengo poca experiencia y esto va a ser un fin de semana intenso y tal. La verdad es que la previsión era bastante mala en cuanto a la meteorología, las condiciones de buceo. Cuando llegué aquí ayer, llovía, llovía a mares, muy mal condiciones. Empezamos ya ayer con Gador. Incluso pueden llegar a detectar los latidos de corazón de un pez que va cansado por ahí, o sea, mirar hasta qué punto. Por eso a mí me hace gracia cuando dicen, oye, pero los tiburones no son inteligentes, tienen un cerebro muy pequeño porque al fin y al cabo son peces. Pues sí, pero yo pienso que la inteligencia de los tiburones es más sensorial. Rafa estaba con la faringitis y bueno, ahí está el hombre haciendo lo que puede. Son los dos encantadores porque se muestran muy cercanos y te ayudan, te dan consejos y eso. Entonces hay un rollo así de convivencia y de ese colegueo que está muy guay. Donde se hacen las inversiones es en un sitio donde tiene un mejor buceo de Mediterráneo. Son las Illas Medas. Es una zona protegida. Nuevo coche a la cultura, las Illas Medas. Estoy muy, muy nervioso. A ver que va a llenar. Ja. ¡Gracias! 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 Primera experiencia congelados Ahí está, ahí está Espectacular No, esmeros son espectaculars Aquí pasando calor No puedo ni mover la boca Si bajan un seco, cabrona Ponte un cemel y me pago Como en este vídeo El primer minuto que vais a ver Está hecho con reflex Y los otros tres minutos El macro está hecho con reflex Y los otros tres minutos son todo, todo, otro 100% La dentadura cambia Cuando maduran Porque de pequeños y juveniles Se alimentan más de peces Y a partir de la edad adulta Ya cambian 100% a mamíferos Y a partir de la vida Cuando se alimentan el poder Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Con frío, sin frío, con todo. Ahí está. A pesar de que estás hecha una mierda, que estás cansada, pero lo has dado todo, ¿eh? Todo, siempre. Yo lo doy todo a full. Con o sin tiburones. De hecho, Rafa, que tú ibas al 12%, a 200% por ti por él. Exacto. Y es verdad, es verdad. Y además todo el grupo al 200%. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Vale. Bueno, Rafa, muchas gracias. Aquí estamos, a ti. A ver, gracias a los maestros. Que te recuperes. Gracias. Y que sigas explicando muchas cosas por ahí. Y que sigas explicando muchas cosas por ahí. Gracias. Y estamos en contacto y ya lo veremos ahora bien ahí. En el futuro, donde sea que nos volvamos a ver. La hace... Ayer he pedido un montón de cosas. Y de dudas, con el curso. Y de nuevo. Ahora con el iPhone, a ver, Lechaña. Ahí... Pues sí. Pues sí. Estas carretas me van, ¿eh? Oiga usted. Páguen las multas.